Desde Expo Eléctrica Internacional nos encontramos en el stand de la empresa Drive Motion and Control con el ingeniero Paolo Perono, director general. Ingeniero, en esta ocasión, ¿qué es lo que está exhibiendo? Muy buenas tardes a todos. Estamos exhibiendo principalmente los productos Jeffran, de los cuales somos distribuidores exclusivos para todo México y América Latina. Jeffran es una empresa italiana que se dedica a la fabricación de sensores, de instrumentos de control y de drive para movimiento de motores. Adicionalmente, tenemos un equipo que ahora vamos a dar una pequeña demostración, que es un equipo de fabricación suiza de una empresa denominada SensorMate, que hace unos años fue adquirida por su totalidad por el grupo Jeffran, por lo mismo que ahora la representamos. Podemos ver estos sensores. Es un sistema de medición, de deformación de las barras de las inyectoras. Básicamente, estos sensores se ponen en pareja sobre las barras de las inyectoras y por un sistema inalámbrico mandan la señal a esta USB, que es un recibidor inalámbrico, la cual transmite estas señales a la computadora y podemos monitorear la deformación de las barras de las inyectoras y ver los problemas de alineamiento que tenemos al interno de una máquina, de un molde o más bien llamado de paralelismo. Los demás productos Jeffran que nosotros manejamos, que sobre todo contamos con un almacén de entrega inmediata muy amplio, entonces somos en grado de dar soluciones muy rápidas a los clientes, son lo que vienen siendo los variadores de velocidad o drive conocido. Manejamos modelos básicos para aplicaciones muy sencillas y llegamos a modelos muy avanzados para aplicaciones de metalurgía o de papel, donde hay un sincronismo, unas comunicaciones digitales, una parametrización mucho más compleja. Por supuesto, ofrecemos en conjunto a los equipos un servicio técnico, una capacitación tanto pre-venta por la selección del equipo como post-venta para la instalación, la programación y sobre todo el correcto funcionamiento del equipo instalado en la maquinaria o en la cadena productiva. Ok, ingeniero, ¿aproximadamente de cuánto tiempo es la entrega de los productos? Cuando lo tenemos en entrega inmediata es el mismo día o día siguiente. Cuando no lo tenemos en entrega inmediata nos vemos obligados a traerlo de Europa, puede tardar de una semana a 15 días. También nos adaptamos mucho a la necesidad del cliente haciendo envíos express desde Europa, basta por una sola pieza, podiendo solucionar la urgencia del cliente. Entonces, ¿realmente es muy rápido esto? Sin embargo, tenemos un almacén tan grande de entrega inmediata, que por lo general en las emergencias logramos siempre dar un equivalente al cliente, si no es el mismo modelo, pero poder detener el paro de su máquina con un equipo similar que le pueda estar funcionando. Y esto ha seguramente dado mucha satisfacción a nuestros clientes, esta política que nosotros manejamos. Pues excelente, ingeniero. No sé si, por ejemplo, nos le quisiera decir a nuestros lectores, ¿cuáles son los medios de contacto? Pues tenemos un portal de internet donde pueden consultar prácticamente todos nuestros productos y nuestras existencias en tiempo real, asimismo, backar todos los instructivos y todos los data sheets de los productos que vendemos. Tenemos los correos electrónicos donde un tiempo de respuesta máximo es de dos horas, telefónico donde la respuesta es prácticamente inmediata, tenemos un horario continuado de nueve de la mañana a seis de la tarde y además publicizamos mucho también en las redes sociales. Ingeniero, ¿nos podría mencionar cuál es su sitio web? www.drivemotionandcontrol.com Ok, ingeniero, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente cápsula.